Bienvenidos creyos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno si si es la primera vez que salgo en cámara Me siento algo nervioso nunca había hecho esto ya lo había intentado pero no me gustaba entonces Vaya lo quise intentar y vaya con la nueva computadora como que su cámara es un poquito mejor que la que yo tenía de mi otra computadora Entonces dije bueno vamos a intentarlo vamos a prender un poquito aquí la luz porque se ve un poquito oscuro Y bueno este video es para dar el ganador del sorteo y bueno lo voy a hacer de otra forma Yo habitualmente copio el link de la publicación la pongo en una página y ya me da el ganador Pero vaya esta vez son dos publicaciones y mucha gente duplicó su comentario o hizo dos o tres comentarios Entonces vamos a hacer lo siguiente que es venir a las dos publicaciones y vamos a sacar el nombre de todas estas personas Y lo vamos a colocar en esta otra página que me encontré Que vaya un saludo para Bruno Soulier Vamos por aquí Eh No me dejo copiar Vale ya me dejo copiar Un saludo para Nicolás Oyo Vamos por acá Eh Un saludo para Luis Enrique Martínez Vamos Son bastantes personas las que vinieron a comentar Entonces eh Eso estuvo bastante bien Me gustó que vinieran bastantes personas a comentar Un saludo para Eh ¿Cómo se llama? Carlos Carlos ¿Qué? Carlos Carlos Calzada Galindo Eh Vale Vamos por acá Vean Me acaba de llegar una notificación Eh Un saludo para Agustín Ezequiel Vale El otro pedido no lo sé pronunciar O me va a costar Entonces nada más le mandamos así este Agustín Ezequiel Un saludo para Simón Díaz Vamos por acá Un saludo para Uy No 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 Un saludo para Luis Fernando Rojas Vamos más para arriba Todavía faltan bastantes comentarios De hecho Ya 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 es la segunda vez que grabo el video Eh La primera Se Ya Ya casi estaba por acabar de De grabar todo Todo el video Un saludo para Denis Flores Ya estaba A punto de terminar Eh No se copió No se copió A ver Vamos a borrar este Ya estaba a punto de acabar Y Por error Actualicé la página Y bueno Se me borraron todos 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 los nombres Entonces si fue Fue una Eh Una Muy mala jugada Eso O sea Ya Ya estaba A punto A punto A nada De acabar De acabar Y se me borran Los Lo que son Los Los nombres Entonces Ya Ya nada más Me faltaban como Tres Tres comentarios Vale Un saludo para Yo John Vargas Un saludo para Víctor Andrés Rojas Meneses Que bueno Aparte de que Vino a comentar Es este Uno de los moderadores De mi página Y muchas gracias por eso De repente cuando se acuerda Publica Si Si alguien más me Me quisiera ayudar A moderar lo que es la página Haciendo publicaciones Se los Se los agradecería Bastante Un saludo para Leonid Pusa Criollo Un saludo para Draghi RD Vale Un saludo para John Samuel Yupa Un saludo para Miguel Martín Vale Espero que no Que no No Ahorita no llevo ningún duplicado Casi los que se empezaron a duplicar Los comentarios Fueron en La publicación De De arriba Un saludo para Samuel Marcano Vemos para arriba Si Si me escuchan Un poquito Raro Ahorita la voz Es porque Ando Enfermo Un saludo para Israel Martínez Reyes Un poquito Enfermo Vale Lucas Jeje Quien se pone Lu Y luego Cas O sea Estuvo bastante Bastante guapo Ese nombre Artur Un saludo para Artur Le vamos a decir Artur No No se como Pronunciar su nombre Entonces Samuel Marcano Creo que Si aquí está abajo Vean Si Medio recuerdo Los nombres Entonces De alguno que otro Y más Más porque ya lo había hecho O sea Se me quedaron Algunos que ya había visto Que eran los Los repetidos Este Alex Romero Vásquez Creo que Creo que Creo que si estaba No estoy seguro Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por acá Ok Un saludo para Lauti Silva Y bueno De esta publicación Por último Saludos a Richie Galvez Vamos a ponerlo Por aquí Y vamos a subir A la otra publicación En la cual Vinieron a comentar Varios Luis Quispe Barló Este Está El comentario Por aquí Perfecto Luis Fernando Andrés Rojas Meneses Digo Víctor Andrés Rojas Meneses Ya comentó Luis Fernando Rojas También José FC También Johan Carlos Vergas Mejía Creo que este No ¿Cómo se llama? A ver Vamos a ponerlo Por aquí Johan Carlos Johan Vargas No, no, no Vale Este Este compañero No está Entonces Se la vamos a tomar Por válida Un saludo para Eric Ignacio Escudero Este tampoco está Según yo Recuerdo Vamos No, perfecto No está Víctor Andrés Rojas Meneses Ya está su comentario Como cuatro veces Un saludo para Luca Luca Wicher O Wicher No sé cómo se pronuncia Tampoco Si pronuncio mal Su apellido No se enojen John Samuel Yupa Ya está Samuel Marcano Ya está John Varga Ya está Josef Ya está Antony Vale Este creo que no está Antony CR RCRC Junior No está Y vaya Este también ya está Richie Galvez Alejandro Botero Tampoco está Que yo recuerde Creo que Vi Creo que un Alejandro No estoy seguro Pero Bueno No, no está Y bueno Vamos a Ya acabamos Con todas Las personas Que vinieron a comentar Lo que fue la publicación Como digo Esto lo hago Para que no se dupliquen Comentarios No tengan Más oportunidades De ganar Y todo eso Bueno Vamos a sacar Dos Ganadores Vamos a hacer el sorteo Y vale Ganó Victor Andrés Rojas Meneses Y Carol Carol Gael Calzada Galindo Vamos a Mandarles mensaje Vamos a buscar ¿Cómo se llama el primero? Carol Gael Vale Vamos a buscar Aquí el compañero Y bueno Vamos a esperar A que nos respondan Carlos No, no, no Carol ¿Es este compañero? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno Vamos a sacar acá Su perfil Y el otro fue Este ¿Quién? Victor Andrés Rojas Meneses Ese está por aquí arriba Victor Andrés Rojas Meneses Y bueno Estos fueron los ganadores Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¿Qué es lo que es?